Buenas tardes en este lunes 13 de abril donde ya se ve mucho más actividad en las mañanas en el tráfico y estamos aquí para ti vamos a hablar de Alzheimer y lo que representa para la familia con el doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra encantada de que estés aquí, Mario Alberto. ¿Qué tal para ti? Buenas tardes. Y también con este equipo que siempre está listo para ti, haciendo cada detalle para que tú puedas disfrutar de este programa, comentar, preguntar, compartir experiencias y te recuerdo los teléfonos en cabina es 3192-1190-3647-1883 línea nacional sin costo 01800-727-5420 también a través de la página www.radiomujer.com.mx en la sala de chat y te recuerdo que puedes también comunicarte por whatsapp 333-822-3208 y puedes escuchar el programa en repetición a las once de la noche así como verlo en nuestro canal de youtube Radio Mujer GDL es un tema realmente interesante porque cada vez son más los casos de Alzheimer. Entonces te invito a que lo escuches, a que te informes y si tienes algún familiar que tiene que tenga esta enfermedad pues que también aprendas a cómo, cómo sobrellevar, cómo poder apoyar, cómo poder estar, porque efectivamente es una enfermedad que no nada más afecta el quien la tiene sino al resto de la familia. Pues así doctor. Sí, Pati, es una enfermedad lamentablemente pues que está más presente, es una enfermedad dentro del grupo de las enfermedades demenciales y bueno a partir de los 60 años estadísticamente hablando se presenta pero hoy en día pues se habla de datos estadísticos de que a más temprana edad 50-55 años pueden empezar síntomas con, bueno estaremos hablando de la cualidad de los síntomas pero puede haber síntomas hoy en día desde los 50-55 años. Es una enfermedad que está presente en la medida en que los humanos pues tenemos más longevidad también. En la medida en que los humanos vivimos más años, bueno estamos más expuestos a enfermedades degenerativas y entre ellas esta, la enfermedad de Alzheimer, pues una enfermedad pues dolorosa, intensa, que desgasta, pues desgasta a la familia, desgasta a quien los cuida, a los enfermos con Alzheimer y y desafortunadamente bueno la persona en principio diríamos si se da cuenta la persona que está sufriendo Alzheimer. ¿Cómo se da cuenta? Se empieza a dar cuenta porque se le olvidan las cosas, no entiende por qué se le olvidan las cosas, se angustia un poco, empiezan a aparecer mecanismos pues compensatorios un poco de excusas de por qué se le olvidaron las cosas. Poco a poco la pérdida de la memoria va acompañándose otros síntomas que luego pues finalmente pueden acompañarse o no de primero de ansiedad y luego de depresión. Finalmente la enfermedad. ¿A consecuencia de que se va dando cuenta o también es parte de síntomas? Esa consecuencia de que se da cuenta que hay ansiedad pero también puede asociarse, se llama comorbilidad, puede presentarse comorvidamente un trastorno depresivo si la persona con Alzheimer en algún periodo de la vida tuvo depresión. Entonces estaremos explicando por qué se activa dado los mecanismos que hoy se conocen acerca de la enfermedad de Alzheimer. Pero creo que bueno el tema que nos puso Don Agui es así como Alzheimer lo que representa para la familia y efectivamente representa todo un gran reto así como es un gran reto para los médicos en este momento en el planeta. Hay siete mil quinientos millones de habitantes en el planeta por lo tanto ponle dividido entre tres miembros de la familia. Bueno pues hay tres mil quinientas, dos mil quinientas millones de familias en el planeta o divididos multiplicados por dos, dos por tres seis, dos punto cinco. Esto significa entre el tres por ciento y hasta el veinte por ciento dependiendo de de los países en donde se mida esto el porcentaje de presencia estadísticamente hablando de enfermedad de Alzheimer y pues les impacta a todos. Claro y lo que me decías de se empiezan a dar cuenta y de que se dan cuenta a que busca un neurólogo, un psiquiatra o con quien tienen que dirigirse. ¿Cuánto tiempo pasa? Pasa mucho tiempo, Patty, esto es una muy muy buena observación tuya porque los datos estadísticos nos hablan de que pasan hasta diez años o hasta quince sin que la persona, bueno, empieza a tener algunos olvidos que podrían pensar que son normales pero cuando se empiezan a ser gradualmente más sistemáticos, no se le ponen atención, las personas lo justifican de alguna manera por cansancio, por la edad, por la edad porque dice uno es que lo que pasa es que puede ser que ya, pues lo que pasa es que ya el abuelo ya tiene sesenta años. Es muy joven, sesenta años, no me digas. Entonces puede ser que que por eso se le olvidan las cosas, pero en algunas personas cuando esos olvidos van creciendo y los luego los aspectos cognitivos también van creciendo, que es un deterioro cognitivo muy gradual, es decir, el deterioro cognitivo quiere decir que la de repente la persona empieza a perder la habilidad, la habilidad para resolver las cosas. No, no, la habilidad para resolver las cosas que hace habitualmente. Si es un mecánico, pues el mecánico, llevamos el carro al mecánico y entonces el mecánico nos dice a ver, préndalo, ah, ya sé lo que tiene. Usted le nota esto y esto y esto y esto, eso va, sí, eso que se llama ese sentido de la practicidad, que en términos, en términos médicos, psiquiátricos, se llama lo cognitivo, que un contador le platican, pues fíjese que yo tengo ese problema, ah, ya sé dónde está, tráigame esos papeles, le voy a resolver. Un fotógrafo. Sentirse bien con lo que ves, eres y haces, es el resultado de una buena. Cualquier persona, un ama de casa, va a recibir un ama de casa, que tiene 60 años de edad, que va a recibir una reunión, entonces ya sabe inmediatamente, bueno, pues tú eres ama de casa, ¿no? O sea, tienes, viene la reunión, viene el tío, vienen los consuegros, viene, inmediatamente, ya sé, vamos a hacerle así, vamos a ir al súper, vamos a, todo esto que se llama la habilidad para la planeación fina, bueno, si se trata de un médico, el médico, en el término, en el médico se llama el ojo clínico, ese ojo clínico en donde de repente uno dice, a ver, si me dicen que tiene esto, entonces lo más probable es que pueda hacer esto, y entonces en función de eso empieza uno a preguntar, hacer estudios clínicos, es decir, en cualquiera de las áreas, esa, esa facilidad para tener el planteamiento de la futurización de lo que yo tengo que hacer, que se viene dando con la práctica y se hace más fácil, de ahí que bueno, la otra parte, la sabiduría popular nos diga, los viejos son, los viejos son sabios, bueno, se pierde en quienes van a tener Alzheimer, esa sabiduría que es la habilidad cognitiva. Entonces estamos hablando de que se empiezan a perder de memoria, la memoria, empiezan a perder esta parte de planeación, entonces empiezan a sentir torpes mentalmente. Así es, y no se dan cuenta, y no se dan cuenta los miembros de la familia. Y de esto vamos a seguir hablando, estamos hablando del Alzheimer, no te vayas, comunícate con nosotros y nos vemos en el siguiente bloque. Estamos de regreso a 419 de la tarde y efectivamente tenemos aquí al doctor Mario Alberto Aguilar para que preguntes y te vuelvo a repetir los teléfonos, 3192-1190-3647-1883. También por el chat, www.radiomujer.com.mx. Y en el corte también nos quedamos platicando de este tema porque vuelvo a repetir, infórmate, ve qué es lo que puede suceder. Y te comentaba de una persona con un familiar diagnosticado con Alzheimer, me comentó que ya estaba en una etapa donde entraba, tenía alucinaciones, donde ya estaban poniendo en riesgo en su vida, donde además ya estaba atacando a la familia y pues esto, están ahorita en la disyuntiva de que pues ya no puede estar en casa porque pues ya están en riesgo todos. Claro. Es importante para ti señalar que la enfermedad de Alzheimer no es necesariamente una enfermedad con ese tipo de trastornos. Esto que te comentaba la persona es una sintomatología asociada al Alzheimer o asociada a la enfermedad demencial. Recordemos, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa que se encuentra dentro del marco de una serie de enfermedades degenerativas o demenciales. La enfermedad de Alzheimer es una de la, de varias de las enfermedades tipo degenerativos que se presentan en el individuo humano, pues sí, en la media estadística después de los 60 años de edad. La enfermedad de Alzheimer empieza primero con pérdida de la memoria, se llama la memoria de fijación, esta memoria inmediata, la persona empieza a saber, empieza a no saber dónde, qué día soy, no empieza, traigo algunas preguntillas ahí que voy a hacer para como, como ejemplo de, de lo que la persona empieza a olvidar, luego empieza a tener programas cognitivos, empieza a tener más, eh, falta de memoria, empieza a tener desorientación, pero no tiene necesariamente ni síntomas de violencia, ni síntomas alucinatorios, ni síntomas paranoides, ni síntomas depresivos, sino que se asocian en ese momento. Entonces, no todos los que tienen Alzheimer van a tener alucinaciones. No, 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 no todos los que tienen Alzheimer van a tener alucinaciones, ni van a ser un riesgo para su familia, de hecho, en general no lo son, salvo algún porcentaje de los que se presentan de, bueno, si queremos poner la media estadística de cada 10 personas con Alzheimer, tres van a tener este, este problema de enfermedades asociadas, asociadas, es decir, comórbidas, que es decir, que se presentan al mismo tiempo. La causa puede ser también la misma degeneración senil, eh, pero normal, pero el otro 70% de personas con Alzheimer siguen una evolución así gradual de aumento de dificultad para la, para la memoria, dejan de saber quién es el, el familiar, empiezan a no saber, con extrañeza ver al, al hijo, a la hija, al cónchuge, y hasta que se les olvida si comieron o no comieron, empiezan a tener algún, en alguna ocasión trastornos del dormir, y entonces, si tienen problemas para dormir, entonces, cuando pueden ser más fáciles para que se presenten la otra, las otras enfermedades asociadas. ¿Y qué es lo recomendable en este caso? ¿A dónde pueden acudir o...? Hay que, hay que llevar con el psiquiatra, bueno, hay una subespecialidad en el área de la psiquiatría que se llama psicogeriatría, ¿no? En el rama de la medicina interna, el geriatra, en la rama de la psiquiatría, el psicogeriatra, finalmente, el psicogeriatra o el geriatra, o los psiquiatras que también, pues, de repente, yo te puedo decir para ti, yo no veía personas con Alzheimer, pero bueno, de repente un día alguno de mis pacientes que vi, me dice, oye, fíjate que mi papá tiene, parece que tiene un problema de memoria, y entonces, bueno, me lo lleva, ¿no? Y algún paciente otro me dice, mi abuelo, fíjate que mi abuelo, como, y entonces me lo llevan, entonces, bueno, tengo los últimos, que será cinco años, que ya empiezo a ver gradualmente más personas con enfermedad de Alzheimer, y entonces, bueno, pues, también ya las atiendo. Esto creo que es parte del fenómeno, yo creo que todos los médicos nos debe de estar pasando lo mismo, pues, es parte del fenómeno piramidal, ¿no? De, de, de la sobrevivencia, es decir, cada vez va, hay personas con más edad, cada vez las personas ahí tienen, hay menos jóvenes en el planeta, y ahí hay, o sea, la pirámide poblacional, la pirámide poblacional se está invirtiendo, y entonces, ahora hay más, cada vez más, más, pues, ancianos. Entonces, pueden ir con... Personas de la tercera edad, que a partir de los sesenta y cinco, se clasifican como personas de la tercera edad, o de los sesenta, o senectos también, enfermedades de la senectud, ¿no? Pero particularmente, entonces, ¿qué se necesita hacer? Bueno, ir al psiquiatra, hacer el diagnóstico de Alzheimer, traigo algunos de los cuestionarios que normalmente, hacemos algunos muy sencillos que en la primera consulta, este, le pedimos a la persona, no, para confirmar que es Alzheimer, necesitamos que vaya con el familiar, y luego, le aplicamos algunas pruebas, por ejemplo, hay una prueba que se llama Minimental, un examen, un examen del estado mental, Minimental, en donde se les pregunta, por ejemplo, en una sección orientación, ¿qué día es hoy? Así de sencillo, ¿qué año fue el año pasado? ¿Cuál es el nombre de la calle donde usted vive? ¿En dónde estamos? Platíqueme, ¿en dónde estamos? Bueno, este sábado que te comentaba también, en el corte veía a una familia, bueno, una persona con Alzheimer, y estamos planeando ver a toda la familia, yo le digo, normalmente, digo, creo que eso hacemos todos, pero bueno, normalmente yo me presento siempre, y cuando estoy buscando confirmar esto, repito mi nombre con la persona, y a los cinco minutos le digo, ah, ¿cómo me llamo? ¿Se acuerda cómo me llamo? Y ya no se acuerda cómo me llamo, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Y entonces, así, verdaderamente es con extrañeza, es, pues, ¿qué será aquí? No, usted dígame, ¿qué será? ¿Una iglesia, un teatro, un hospital? ¿Qué será? Y, pues, no saben, eso sí, ya estamos en el punto de la orientación. En la memoria, la primera parte de la prueba es habilidad para recordar inmediatamente tres palabras. Se le darán los nombres de tres objetos para recordar, por ejemplo, mesa, pelota, pluma. Oiga, le voy a decir tres palabras, mesa, pelota, pluma. ¿Me las repite? Y bueno, dependiendo del grado, de la severidad del Alzheimer, pues, puede decir, maceta. Que dijo, puede ser que diga alguna de las tres, puede ser que diga dos, o que diga maceta, porque más por la asociación, se llama asociación por consonancia, misa, o sea, en vez de mesa, ¿no? Por asociación por consonancia. O que no diga ninguna, ¿no? Luego se le pregunta que repita tres nombres proporcionando un punto por cada objeto recordado. Bueno, esa es la manera de calificarlo. Dígame tres nombres. ¿Nombres de personas? Sí, dígame, ya. Que los diga, ¿no? Bueno, vamos viendo si los puedo decir. Luego, en el otro momento, le digo, ah, oiga, ¿qué preguntas le hice? Oiga, ¿me las repite? Y bueno, preguntas así tan, tan, tan sencillas como, por ejemplo, también dibujar un reloj. Así, le pedimos esto así. Oiga, dibújeme aquí, miren esta hoja, dibújeme un reloj. Y ya con. Y póngame las manecillas, póngale las horas y las manecillas. Y bueno, en el grado medio y severo ya no pueden hacer eso. Ya no pueden, es decir, tú ves el esfuerzo de cómo están poniendo el reloj y luego las horas, a ver si le pueden poner la numeración y luego no logran hacer. Entonces, bueno, estamos hablando de que empieza a ver también esto que se llama el deterioro cognitivo ya más avanzado, ya no es el fino, sino es el avanzado, en donde finalmente, pues la persona, pues no sabe. Y oiga, no sabe. Cuando está en leve a medio, no, doctor, lo que pasa es que, pues sí, ya ve que, pues a mí nunca me gustó no dibujar, lo que pasa es que yo, pues no, pues ya ve. Y entonces se llama pensamiento tangencial o respuestas tangenciales. Entonces la persona empieza a justificarse, ¿no? Y tal vez, puede darle risa un poco. Pero por dentro está sintiendo otras cosas. No, no lo podemos precisar. Aquí tenemos que fijarnos en su comunicación, tenemos que fijarnos en su comunicación no verbal para poder integrar todo esto. Bien, entonces regresamos al siguiente corte para continuar con este tema. Estamos de regreso 4.34 de la tarde y se solicita 40 donadores de sangre de cualquier tipo para el señor Roberto Ullua. Clínica 46, cama 4 de terapia intensiva, de lunes a viernes a las 6 a.m. La familia espera en esa sala día y noche de su colaboración. Dios los bendiga, los mandan. También tenemos otro servicio social. Se solicita sangre tipo O negativo para el señor Rodolfo Valero que se encuentra internado en el hospital Ángeles del Carmen, ubicado en Tarascos número 3435. El señor se encuentra en la cama 309. Lo van a operar del corazón. Entonces ojalá y nos estés escuchando y puedas llamar, acudir a este llamado. Bien, estamos hablando de el Alzheimer y lo que representa para la familia, lo doloroso que es y me estabas comentando corte de esta situación donde pues la familia tiene que comprender qué es lo que se está teniendo el paciente, qué problemáticas se pueden dar también y sobre todo cómo pueden ayudar o cómo pueden no desgastarse ellos. Son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes, Pati, que parecieran como simples, pero que adquieren una grave complejidad en la medida en que la persona con Alzheimer pues cada vez va estando más discapacitado para hacer cargo de sus cosas, ¿no? Por ejemplo, comer, se lo voy a comer, se le puede olvidar ir al baño, se le puede pues olvidar bañarse. Todo esto pues va significando un gran dolor para la familia, el cónyuge pues se acuerda de las características de de en todos los sentidos, pero la familia también y la familia habla de del papá, cómo era el papá, cómo, qué hacía, el dolor de darse cuenta de que pues este señor o esta señora que tiene Alzheimer pues ya no son. Ya no son. Ya no son. Sí, eso es lo doloroso. Eso es lo doloroso. Pero sí fueron y sí son en su parte infantil. Pues no, ya no son porque este es lo dolorosamente grave o gravemente doloroso, ¿no? Porque bueno, ya no son es pues no saben el momento en el grado de severidad es cuando ya no saben ni quién son. Todavía una persona puede en nivel medio puede decir pues cómo se llama, puede dar sus generales como luego decimos, ¿no? Su domicilio, su teléfono, pero el rato no puede dar ni su domicilio, ni su teléfono. Y el grado grave es ya no, ya no, ya no, no sabe quién, su nombre, no sabe cuánto y la primera, lo primero que se pierde es la memoria de fijación, pero la memoria de vocación esta se mantiene. En la medida en que va avanzando la enfermedad, luego se va lastimando la memoria de vocación y entonces ya no se empiezan a acordar de los eventos pasados hasta que llega el grado de que ya no se acuerdan de sí mismos, de quién soy, dónde era así, pues no sé, a ver tú dime. De vestirse también, de comer. Gradualmente del hábito de vestirse, se se olvida de este elemento psicomotriz de ponerse la camisa, ponerse el pantalón. Movimiento psicomotriz. Sí, y que es memoria, o sea, la alteración, bueno, estaremos hablando de la alteración, la alteración es en el hipocampo, en el lóbulo frontal, en el sistema límbico, y bueno, pues hoy sí se ha estudiado más. La enfermedad de Alzheimer se la describió en 1901 un señor Alois Alzheimer, o Aloa Alzheimer, un señor médico psiquiatra alemán, alumno de uno de los grandes vacas sagradas de la psiquiatría, Emil Kreppelin. Este señor Aloa Alzheimer describió una paciente que venía estudiando desde hacía 20 años, y que empezó a notar cómo, cómo perdía la memoria, y bueno, eran momentos, eran otros momentos de la medicina, donde se permitía el médico familiar, que además él era médico psiquiatra, y en aquel tiempo eran neuropsiquiatras, entonces también podían más fácilmente estar atentos, y eran familiares, no familiares entre sí, médicos familiares, médicos cercanos, el médico de la familia. Entonces, bueno, lo presentó en 1901 como una enfermedad que al principio se creía que podría tener algo que se llamaba en ese tiempo demencia percoz, pero luego se hizo el diagnóstico diferencial y se encontró que no, que no tenía nada que ver con una enfermedad mental, sino que era una enfermedad por alteraciones orgánicas. Hoy en día sabemos, bueno, el diagnóstico post-mortem, se confirma post-mortem, es decir, una biopsia de la neurona. Las neuronas son las que se van muriendo. Sí, fíjate que sí, son dos sustancias, una es la acetilcolina, una sustancia importantísima para la memoria, para el proceso de pensamiento, y la otra sustancia que se altera es el otra cosa que se llama glutamato. Esa sustancia glutamato es una sustancia necesaria para el organismo, pero de repente se desorganiza el sistema cerebral y entonces empieza a producirse mucho, 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 mucho más glutamato y empieza a lesionar. Y ambas, ambas alteraciones coinciden con fotos como esta, Pati, que son las lesiones que post-mortem se hacen, se ve las células del hipocampo, del óvulo frontal, se ven, le llaman los neuroanatomos microfibrillas, es decir, en otras palabras, la célula está funcionando y de repente cuando se alteran estas sustancias, el glutamato por un lado, la acetilcolina por otro, en la célula neuronal empieza de ser una célula trabajando, hagan cuenta que es como el cable ese, el tripié, para el público que nos escucha, tenemos aquí en la mesa, bueno, tenemos en frente el tripié, que con dos cables, pues imaginémonos que en eso empieza a aparecer un tercer cable, un cuarto cable, un quinto cable, que ya no tiene razón de ser ahí, bueno, pues entonces el tripié se empieza a enredar y ahorita que llegue, es chuy preciado, pues empieza a tener que mover los cables, pero al mover los cables ya se va a perder la sintonía de la imagen, bueno, pues así pasa, se empiezan a llenar de microfibrillas y entonces la neurona empieza a dejar de funcionar adecuadamente. Entonces empiezan a perder memoria y tiene, afecta también lo aprendido, por eso es que no se pueden vestir, no pueden comer. Así es, exacto. Entonces, van siendo como cada vez más niños, bebés, y es un proceso. Pues sí, regresivo. Regresivo. En ese sentido, en donde la persona y la persona deja de, no sabe, porque no sabe. Entonces hay que tener la misma paciencia que quizá ellos tuvieron cuando nosotros éramos bebés. Sí. Habría que. El mismo cariño. importante que es lo pesado que es, de hecho ahora se han escrito libros acerca del síndrome, del cuidador, del paciente, del paciente, pues. Les gaste por empatía. Con Alzheimer, en donde generalmente esto es tan pesado, bueno, y tan doloroso, porque no es lo mismo, pues que una enfermera, es pesado para una enfermera estar cuidando a una persona con Alzheimer, pero no es lo mismo que la enfermera esté cuidando a su papá que tiene Alzheimer, o a su mamá que tiene Alzheimer. Porque viene la desesperación, viene el tú sabes, no te hagas. Viene la angustia, y viene algo que estamos acostumbrados a ver y que tenemos que trabajar junto con, por un lado, lo farmacológico con la persona de Alzheimer, la indicación de algunos ejercicios básicos para que pueda, por ejemplo, caminar y, y por ejemplo, reaprender automatismos, como ponerse la ropa, como ponerse los zapatos, como cepillarse los dientes, y con los cuidadores, pues esto que aparece curiosamente, Pati, que es el sentimiento de culpa. En la familia, de repente aparece un intenso sentimiento de culpa, en donde, pues alguien piensa, alguien siente, ya ni siquiera es como de pensar. El trabajo terapéutico en la familia es que se animen las personas, además, pues expresar las emociones que les está generando ver a su mamá o a su papá, en esta inhabilidad gradual y dolorosa, y generalmente hablan de culpa, se sienten muy culpables. O de no puedo con esto, como no voy a poder, o les avergüenza. También hay quienes se sienten avergonzados, es toda una serie de emociones. Bien, y estamos hablando del Einstein, lo que representa para la familia, y te recuerdo que el sábado 25 de abril, tienes una cita con nosotros a la 9 de la mañana, en el Salón de Eventos Expo Guadalajara, en el Hábitos del Buen Vivir, y vamos a regresar con este tema en un momento, en este último bloque. 4.50 de la tarde, estamos hablando de el Alzheimer, y lo que representa para la familia, y me comentabas que viene la culpa, viene el enojo, la vergüenza, pero también tenemos muchas preguntas, ¿qué te parece? Vámonos a las preguntas, sí, claro. Cuando empiezan los síntomas, ¿se pueden parar? ¿Se puede parar la enfermedad? La enfermedad de Alzheimer, lamentablemente, es una enfermedad incurable. Los medicamentos hoy en día, buenos medicamentos, lo que hacen es detener la evolución. Hay dos grupos de medicamentos, los que van a trabajar a nivel de la acetilcolina, y otro grupo de medicamentos, que son para los grupos de medicamentos que actúan a nivel de la enfermedad Alzheimer severa, que actúan a nivel de los, de la fabriquita esta del glutamato, ¿no? Bien, gracias Angelina Carrillo por la pregunta. Adriana Díaz, ¿hay límites para que inicie? Tiene límite de edad, mi mamá de 87 años, ¿puede padecerla aún? Bueno, se empieza normalmente, la media estadística es a partir de los 60 años, aunque hay datos de, de personas que empiezan a, a tenerlo a los 55 años, y, y bueno, si su mami llegó a los 86, pues casi lo más seguro es que ya no va a tener Alzheimer, porque debió de haber tenido, es raro la, la, la media, claro, en la media en que más años se tenga, pues más limitaciones en todos los sentidos. ¿Qué se recomienda? Se recomienda, esta parte que yo creo que hasta valdría la pena que, que lo tengamos como un, un, un punto, un programa, don Ají, sería el punto de cómo prepararnos para una buena vejez, en la medida en que se pueda estar estimulando, porque esta enfermedad es genética. Hoy en día está, hay una, pues una tremenda discusión ética, porque hoy se puede diagnosticar genes de quien va a tener Alzheimer, intraútero, entonces se hace una, una examen de líquido amniótico, y entre otras cosas se busca si alguien va a tener Alzheimer, si tiene genes que, que van a, que potencialmente pueda desarrollar Alzheimer cuando se tenga cincuenta o sesenta años de edad, y entonces el punto bioético es, y se suspende o no se suspende el embarazo, porque bueno, pues se está diagnosticando en intraútero, si se está haciendo esto. Básicamente en el cromosoma trece, el gen setenta y dos, pati, el G treinta, que es uno de los, de los genes que se alteran para los receptores de NMDA, si se llama NMDA, se llama NMTIL de aspartato, que es el responsable, la fabriquita de esto que se llama glutamato. Déjame que me quede más claro, se puede saber. Se puede saber. Sí. Pero se puede activar hasta los sesenta. Si se activa, se va a activar hasta los sesenta. Así es, sesenta en delante. Tú lo puedes saber, pero puedes irte preparando. Sí, digo, la medicina hoy en día está creciendo, está, bueno, progresando, más que creciendo, bueno, creciendo y progresando, y con nuevos descubrimientos, por ejemplo, descubrir el gen que es el responsable. Es increíble. Es increíble, ¿no? Entonces, bueno, sí, por eso es una buena discusión bioética, decir, bueno, pero a ver, bueno, entonces mejor ya sabemos que se prepare, que se espere, que esperemos que la medicina, esta medicina de hoy, esté descubriendo cosas, ¿verdad? Si no viste la película, o si tú no viste la película del diario de una pasión, de una persona, precisamente, con esta enfermedad, y cómo la familia todos los días iban y le contaban su propia historia de vida. Sí, me decías esta película, no la vi, pero sí. Se la recomiendo mucho. Sí, hay que, y hay que recomendársela a nuestro público para que la vea, sí. Lourdes Barroso, de sesenta años, nos pregunta, él, me dice si lo pronuncio bien, ¿eh? El glutamato monosódico tendrá que ver con el glutamato del cerebro que está hablando. El glutamato del cerebro es una sustancia que se produce en el cerebro, y no es una sustancia que si se ingiere, como en forma de vitaminas o de complejos, va a entrar para ayudar. Desafortunadamente, ¿no? El glutamato, como la acetilcolina, si se llama la otra sustancia, se tiene que formar en su cerebro, y es la fabriquita la que está, empieza a alterarse. Entonces, técnicamente, pues, no, no, no necesariamente es esto, ni un remedio, ni mucho menos. Es, realmente, otras sustancias son las que se, memantina, donepecilo, galantamina, las que van a llegar a la acción, a esas fabriquitas de estas sustancias, acetilcolina o de el glutamato. Bien, Guillermina Peralta, a mi papá le dio esa enfermedad, él nos quería mucho, pero al final no nos reconocía, ni a mi mamá, que la amaba mucho. ¿Esta enfermedad es hereditaria? Sí, pues es parte de esto que estamos diciendo, sí, este, desafortunadamente hay genes, ¿qué hacen que en algún momento se expresen? El punto de estudio ahorita es ¿qué hace que los genes se expresen? Y sobre todo, en forma importante, por lo tanto, ¿qué hacer para que los genes no se expresen? En este momento, la investigación bioquímica, neurológica, está ahí, encontrando los genes, llevando, buscando los sus homólogos en los pequeños animalitos de laboratorio para buscar, activarlos, ¿qué factores hacen que se activen? Y a ver si alguno de los animalitos presenta sintomatología de Alzheimer, para luego ver entonces de qué manera se puede prevenir, es hereditaria en este momento y la tarea que tienen los investigadores es buscar de qué manera se puede evitar la expresión genética. Ok, tenemos otra pregunta aquí por WhatsApp, que luego hay trampas de dedos o que no los cambian, lo leer textual. Felicidades por el programa, una persona que promete ya no maltratarme, permítanme, se me fue, ya no maltratarme, y los 15, pasan 15, a veces un mes, lo cumple, pero lo vuelve a hacer, ¿qué le pasa? Tiene 67 años, eso es el problema del que están hablando, es neurótico, porque se derrama algo accidentalmente o se rompe. No suena a Alzheimer, suena a un problema de impulso de la persona, a un problema de pareja, pero bueno, pero técnicamente la persona, esta descripción así, es de alguien que tiene poca tolerancia a la frustración y que entonces lo está señalando, lo está expresando cuando cada 15 días o cada tres semanas, a pesar de haber hecho acuerdos, necesita tratamiento, primero necesita ir a un psiquiatra que se diagnostique, ver cuál es la causa de ese trastorno del impulso y luego ir con su pareja para que luego, primero se entienda qué es, qué tratamiento necesita, necesita medicamentos definitivamente y luego después los siguientes acuerdos para que estando mejor pueda cumplir esos acuerdos de la conyugalidad. Entonces no es Alzheimer. No suena a Alzheimer. Bien, Julia también nos comenta, es cierto que las pasitas son buenas para la memoria y nos manda a saludar. Es bueno para la memoria en este momento ejercicios de la memoria, esos juegos infantiles, memoramas o memorarias, dibujar, es bueno, por ejemplo, fíjate, un ejercicio, sí, cantar, aprender un instrumento, aprender un idioma, después de los 60, 65, 70 años, aprender a pintar, aprender o escribir y algo tan elemental que nadie hacemos, cambiar de ruta cada semana por la ruta por la que caminamos. Es decir, esto es un ejercicio. Es como empezar a alimentar nuestra memoria. Exacto, es estimular a esta fabricita de acetilcolina y a la fabricita del glutamato y entonces cambiar, bueno, tú te vas siempre y hacemos ese hábito, nos vamos siempre por la misma cuadra o la misma serie de cuadras, damos vuelta a la misma, bueno, ahora me voy por otro rumbo a mi casa o tomo otro camión o tomo otra dirección o camino por otra cuadra. Eso es un ejercicio formidable que estimula esta fabricita. Pues desde ahorita es momento. Doctor, tus datos, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, Pati, con mucho gusto, 3615-7997 y 3615-7998. Bien, y por último, con una pequeña frase, ¿qué le recomiendas a la familia? Que no es culpable, que son cosas de la vida, que son cosas dolorosísimas, pero que nadie es culpable de esto que pasa. Bien, pues muchas gracias por estar aquí como todos los lunes. Muchas gracias a ti que nos escuchaste y que nos compartiste también tus preguntas. Mañana te espero en Martes de Derecho Familiar y quédate con Alex que tiene un gran programa en tu vida en balance y nos vemos hasta mañana. Un beso.